Yo nada más te voy a decir algo, me gustas, me gustas mucho. Te voy a ofrecer, Agustín, la cuarta parte de toda mi fortuna que tengo en el extranjero. ¿A cambio de qué? Vas a matar a Patricio Chavero. Para mí la felicidad de mi hija significa todo. Y lo que ella más quiere es vernos juntos. Lunes a viernes, 6.30 de la tarde, con las estrellas.